Hoy es un día especial para mí He decidido sacudirme y seguir caminando Como un nuevo latín Siento que entiendo a que vine a vivir consciente Porque me siento diferente No soy de oro pero soy buena gente No me le eche mucha mente pariente Véngase al baile gratis y no muerde Y si me voy al infierno Por gozar Preparé en cancha porque allá voy a azotar Y si le parece que lo que hago está mal No me importa Yo no lo hago con maldad Es que mi cuerpo es mío Yo veré si lo comparto porque no consigo Que me tachen de cualquiera por llevar el ritmo Busco lo que me alcanza pero con estilo Parece duro Mi mamá me dijo Pa' que ningún enemigo pudiera conmigo Si la mala fortuna cae de imprevisto Yo no me cambio el plan sino con lo mío No me cambio el plan sino con lo mío Preparé en cancha porque allá voy a azotar Y si le parece que lo que hago está mal No me importa Y si le parece que lo que hago está mal Libra de mar Tenga la bondad Deposíteme su crítica en el banco Pa' ver si crece con los años Venga echéle sal a los demonios que tiene ahí encerrado Pa' que se cure del espanto Canto con el cuerpo Canto con el cuerpo estero Nadie me quita lo bailao' Porque si caigo me levanto Si canto con el cuerpo estero Nadie me quita lo ganao' Porque bailando me levanto Y si me voy al infierno Preparé en cancha porque allá voy a azotar Y si le parece que lo que hago está mal No me importa Yo no lo hago con maldad Deposíteme su crítica en el banco Pa' ver si crece con los años Venga echéle sal a los demonios que tiene ahí encerrado Pa' que se cure del espanto Canto con el cuerpo entero Nadie me quita lo bailao' Porque si caigo me levanto Si canto con el cuerpo entero Nadie me quita lo ganao' Porque bailando me levanto